Voy a sufrir de migraña por su rima del niño torre Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña Y si ves que llego este España, este niño corre Mira parkour, más o menos no te gusto, ahí te va otra mejor Decías que Neymar te comparabas con el jugador Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor ¿Cuántas más quieres? Así que mira, es que lo que prefieres Miren, Neymar me acompaña, ¿sabe por qué? Porque sale huyendo después ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa, estoy hablando del juego Pues bueno, venir despacio, así lo estoy prendiendo en fuego Una tras otra, una tras otra y todas se acoplan Mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Rooster Nooo También prendas un poquito, porque ya lo debilito Ya sé, ya murió el marido, caigo como meteorito Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Sí, ya murió el marido, caigo como meteorito Gracias por ver el video.